Con lo que no contaban es que iba a llegar yo. Manelik González se sumergió voluntariamente en el revuelo mediático desatado por un live realizado por Talí García, donde acusó a Telemundo y Endemol, empresas a cargo de la Casa de los Famosos, de abuso psicológico, drogada y de obligarla a convivir con Lupillo Rivera, a pesar del riesgo que esto implicaba para su matrimonio. Esto se debe a que la influencer respondió al live de la actriz honorense, tildándola de mentirosa. Mentirosa hasta los dientes, qué horror que la apoye, comentó Manelik en aquel live. Sin embargo, su falta de solidaridad con Talí García no solo atrajo la atención de la actriz, sino también la de miles de seguidores del programa, quienes buscaron en redes sociales un antiguo video que, según ellos, demostraría que la creadora de contenido estaba del lado de Telemundo por intereses personales. Recordemos que Manelik, actual panelista de la cuarta temporada de la Casa de los Famosos, tuvo una controvertida participación en el reality en 2021. En aquel entonces fue contratada por la televisora para reemplazar a Kimberly Flores, cuya relación cercana con el actor Roberto Romano llevó a su esposo, el cantante Edwitt Luna, a presentarse en el set y rogarle que abandonara el programa. A pesar de ser una de las competidoras más fuertes en la primera temporada, Manelik quedó en segundo lugar detrás de Alicia Machado, quien se convirtió en la primera ganadora del programa. Después de la final de la primera temporada, Manelik siguió de cerca las reacciones. En un live cuestionó la imparcialidad del proyecto, asegurando que la televisora y no el público decidía quién ganaba el programa de telerealidad. No obstante, dicho video fue rescatado por una usuaria de la plataforma de X, quien lanzó un mensaje crítico contra la influencer, acusándola de ponerse del lado de Telemundo por intereses personales, lo que provocó una avalancha de críticas contra Manelik, quien fue cuestionada por su falta de solidaridad con Tali García, a quien había expresado su apoyo después de su repentina salida de la Casa de los Famosos Cuatro. Manelik, tú eres una vendida, mami. Así que no hables tanto que ya se sabe que tú por la plata hablas y dices lo que sea sin importarte nada más. Utiliza la cabeza. Comentarios como este se encontraron en el post. No cabe duda que el caso de Manelik González demuestra cómo las interacciones en las redes sociales pueden desencadenar una ola de críticas y controversias. Por otro lado, su participación en el revuelo mediático del live de Tali García causó impresión, puesto que ellas se llevaban bien anteriormente y ahora que Manelik de pronto hable mal de Tali, genera sospechas de su amistad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué impacto crees que tendrá este episodio en la relación entre Manelik y Tali García? A continuación, Fernando del Solar cedió el departamento a Ana Ferro sin pensar en que causaría una disputa. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!